Y que la nena pide un show y reggaetón, el negro pone sandunga y el DJ en mi canción Pelata abajo pa' que sienta la presión, mami ven te sube el tipo de maquillaje No uses party pa' que el booty te brille, mira tu combo que deje un guille Porque esta noche, hasta que se rompa el bafle, hasta que se rompa el bafle, hasta que se rompa el bafle